Saco una manito y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco una manito roja y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco una manito blanca y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco las dos manitos, las hago bailar La roja y la blanca y las vuelvo a guardar Saco una manito azul y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco una manito amarilla y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco las dos manitos, las hago bailar La azul y la amarilla y las vuelvo a guardar Saco una manito verde y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco una manito naranja y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco las dos manitos, las hago bailar La verde y la naranja y las vuelvo a guardar Saco una manito roja y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco una manito blanca y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco las dos manitos, las hago bailar La roja y la blanca y las vuelvo a guardar Saco una manito azul y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco una manito amarilla y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco una manito naranja y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco las dos manitos, las hago bailar La verde y la naranja y las vuelvo a guardar ¡Oh! ¡Wow! ¡Siii! ¡Quiero más Kim Kim! ¡Hey! ¡Quiero más Kim Kim! ¡Hey! ¡Hola amigos! ¡Miren! ¡Una gallinita de color rojo! La gallinita se pasea Y pone un huevo cacareando Allí nace un pollito Y ese pollito hace ¡Miren! ¡Una gallinita de color azul! La gallinita se pasea Y pone huevo cacareando Allí nacen dos pollitos Y esos pollitos hacen ¡Miren! ¡Una gallinita de color naranja! ¡Miren! ¡Una gallinita de color! ¡Miren! ¡Una gallinita de color verde! ¡Miren! ¡Una gallinita de color blanco! ¡Blanco! ¡Una gallinita de color blanco! ¡Una gallinita de color blanco! ¡Una gallinita de color blanco! Azul, naranja, verde, blanco ¡Hola amigos! Cantemos juntos la canción de los dedos de colores de Plim Plim ¡Sí! Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Eso es, amigos! ¡Ya la aprendieron! ¡Ahora cantémosla de nuevo! ¡Sí! Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Eso es, amigos! ¡Ya aprendieron la canción de la familia dedos! Ahora a cantar la próxima canción Una lechuza, una lechuza Hace, hace, todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? Hace, dos Dos lechuzas, dos lechuzas Hacen, hacen Todos calladitos Como las lechuzas ¿Qué hacen? Hacen Tres Tres lechuzas Tres lechuzas Hacen Hacen Todos calladitos Como las lechuzas ¿Qué hacen? Hacen ¿Qué hacen? Hacen Cuatro Cuatro lechuzas Cuatro lechuzas Hacen 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 Todos calladitos Como las lechuzas ¿Qué hacen? Hacen Hacen Cinco Cinco lechuzas Cinco lechuzas Cinco lechuzas Hacen Cinco lechuzas Hacen Todos calladitos Todos calladitos Como las lechuzas ¿Qué hacen? Hacen Cinco lechuzas Hacen Cinco lechuzas Cinco,我要 Cinco lechuzas O 占im ¡Quiero Máquitir! Hey Quiero Máquitir Hey Hola amigos miren una gallinita de color Rosa La gallinita se pasea Y pone un huevo cacareando Allí nace un pollito Y ese pollito hace ¡Miren! Una gallinita de color ¡Negro! La gallinita se pasea Y pone huevo cacareando Allí nacen dos pollitos Y esos pollitos hacen ¡Miren! Una gallinita de color ¡Amarillo! La gallinita se pasea Y pone huevo cacareando Allí nacen tres pollitos Y esos pollitos hacen ¡Miren! ¡Miren! Una gallinita de color Verde Verde La gallinita se pasea Y pone huevo cacareando Allí nacen cuatro pollitos Y esos pollitos hacen Y esos pollitos hacen ¡Miren! Una gallinita de color Violeta 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 La gallinita se pasea Y pone huevo cacareando ¡Miren! Una gallinita de color Allí nacen cinco pollitos Y esos pollitos hacen ¡Rosa! ¡Negro! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Violeta! ¡Quiero más Kling Kling! ¡Hey! ¡Quiero más Kling Kling! ¡Hey! Rojo Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Amarillo Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Azul Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Rosa Dedo rosa, dedo rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Verde Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cantemos juntos la canción de los dedos de colores de Plim Plim Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo rosa, dedo rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Dedo blanco, dedo blanco, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo rosa, dedo rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo verde, dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cantemos juntos la canción de los dedos de colores de Plim Plim. Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo blanco, dedo blanco, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo rosa, dedo rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! Celeste Dedo celeste, dedo celeste ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Blanco Dedo blanco, dedo blanco ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Violeta Dedo violeta, dedo violeta ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Gris Dedo gris, dedo gris ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Naranja Dedo naranja, dedo naranja ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Cantemos juntos la canción de los dedos de colores de Plim Plim Dedo celeste, dedo celeste ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedo blanco, dedo blanco ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedo violeta, dedo violeta ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedo gris, dedo gris ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedo gris, dedo gris ¿Dónde estás? Redo Naranja ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? ¡Quiero más Plim Plim! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hola Plim Plim! ¡Hola amigos! ¡Plim Plim! ¿Ese es Pim Pong? ¡Sí! Pero se manchó la cara con pintura ¡Oh! Amigos, esa pintura es de color... ¡Azul! ¡Azul! ¡Muy bien! ¡Vamos a lavarle la carita con agua y con jabón! ¡Sí! Pim Pong es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón ¡Pim Pong, Pim Pong, Pim Pong! ¡Me lavo la carita con agua y con jabón! ¡Genial amigos! ¡Oh! ¡Miren! ¡Pim Pong se manchó con pintura de nuevo! ¡Oh! Amigos, esa pintura es de color... ¡Branca! ¡Muy bien! ¡Vamos a lavarle la carita con agua y con jabón! ¡Sí! ¡Pim Pong es un muñeco muy guapo de cartón! ¡Se lava la carita con agua y con jabón! ¡Pim Pong, Pim Pong, Pim Pong! ¡Me lavo la carita con agua y con jabón! ¡Genial amigos! ¡Oh! ¡Miren! ¡Pim Pong se manchó con pintura de nuevo! ¡Oh! Amigos, esa pintura es de color... ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Muy bien! ¡Vamos a lavarle la carita con agua y con jabón! ¡Sí! ¡Pim Pong es un muñeco muy guapo de cartón! ¡Se lava la carita con agua y con jabón! ¡Pim Pong, Pim Pong, Pim Pong! ¡Me lavo la carita con agua y con jabón! ¡Genial amigos! ¡Oh! ¡Miren! ¡Pim Pong se manchó con pintura de nuevo! ¡Oh! Amigos, esa pintura es de color... ¡Amarillo! ¡Muy bien! ¡Vamos a lavarle la carita con agua y con jabón! ¡Sí! ¡Pim Pong es un muñeco muy guapo de cartón! ¡Se lava la carita con agua y con jabón! ¡Pim Pong, Pim Pong, Pim Pong! ¡Me lavo la carita con agua y con jabón! ¡Genial amigos! ¡Oh! ¡Miren! ¡Pim Pong se manchó con pintura de nuevo! ¡Oh! Amigos, esa pintura es de color... ¡Rosa! ¡Muy bien! ¡Vamos a lavarle la carita con agua y con jabón! ¡Sí! ¡Pim Pong es un muñeco muy guapo de cartón! ¡Se lava la carita con agua y con jabón! ¡Pim Pong, Pim Pong, Pim Pong, Pim Pong! ¡Me lavo la carita con agua y con jabón! ¡Genial! ¡Pim Pong ya no se ensució más! ¡Plim Pim! ¿Nos muestras más videos divertidos? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Quiero Martín Pim! ¡Ey! ¡Quiero Martín Pim! ¡Ey! Estrellitas, ¿dónde están? ¡Quiero verlas titilar! ¡Azul estrellita, ¿dónde estás? ¡Quiero verte titilar! ¡En el cielo o en el mar! ¡Un diamante de verdad! ¡Azul estrellita, ¿dónde estás? ¡Quiero verte titilar! ¡Azul estrellita, ¿dónde estás? ¡Quiero verte titilar! ¡Quiero verte titilar! ¡Quiero verte titilar! ¡En el cielo o en el mar! ¡Un diamante de verdad! ¡Roja estrellita, ¿dónde estás? ¡Quiero verte titilar! ¡Quiero verte titilar! ¡En el cielo o en el mar! ¡En el cielo o en el mar! ¡Un diamante de verdad! ¡Un diamante de verdad! ¡Verdad estrellita, ¿dónde estás? ¡Quiero verte titilar! ¡Quiero verte titilar! ¡En el cielo o en el mar! ¡En el cielo o en el mar! ¡Un diamante de verdad! ¡Un diamante de verdad! ¡Un diamante de verdad! ¡Blanca estrellita, ¿dónde estás? ¡Quiero verte titilar! ¡Verdad estrellita, ¿dónde estás? ¡Rosa estrellita, ¿dónde estás? ¡Quiero verte titilar! ¡En el cielo o en el mar! ¡Un diamante de verdad! ¡Un diamante de verdad! ¡Un diamante de verdad! ¡Rosa estrellita, ¿dónde estás? ¡Quiero verte titilar! ¡Quiero verte titilar! ¡Celeste estrellita, ¿dónde estás? ¡Celeste estrellita, ¿dónde estás? ¡Quiero verte titilar! ¡Celeste estrellita, ¿dónde estás? ¡En el cielo o en el mar! ¡Un diamante de verdad! Celeste, estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Dorada estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. En el cielo, en el mar, un diamante de verdad, dorada estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Estrellitas, ¿dónde estás? Quiero verlas titilar. En el cielo, en el mar, un diamante de verdad, estrellitas, ¿dónde estás? Quiero verlas titilar. En el cielo, en el mar, un diamante de verdad.